Música Este año la ciudad de Lima fue elegida como plaza mayor de la cultura iberoamericana. Por ello, a lo largo del año se han realizado una serie de muestras y exposiciones que brindan datos históricos de nuestra ciudad. A continuación, conozcamos una de estas exposiciones. Música Lima Territorio y Memoria es una muestra que nos embarca en un viaje que empieza en el año 7500 a.C., cuando los primeros pobladores recién se instalaban en este lugar hasta la actualidad. Un recorrido que nos cuenta a través de fotografías, piezas originales y réplicas de objetos sagrados cómo esta ciudad milenaria se ha ido transformando y ha ido creciendo a través de los años. Como su nombre indica, está dedicado a cómo la ciudad de Lima, donde se ha sustentado, donde se ha hecho la ciudad de Lima y a que la gente conozca la historia. Muchas veces se vive en una ciudad y no entendemos que la ciudad ha sido prehispánica, que tiene una historia muy larga, que ha sido colonial, que ha sido republicana y hasta hoy en día todo lo que ha pasado en los cambios que ha habido. Eso es lo que es la muestra, lo que es Lima, lo que fue Lima y lo que es actualmente Lima. La principal novedad de esta exposición del Museo Metropolitano de Lima es la réplica en 3D de una pieza arqueológica que data de entre los años 0 a 500 después de Cristo. Esta obra de arte fue elaborada en un laboratorio del mismo museo, utilizando tecnología digital nunca antes vista en el Perú. Por ejemplo, una de las cosas más novedosas que nosotros tenemos es este poste, que es de la cultura Lima, que es del 0 al 500 después de Cristo, que es un poste que el original está en el Museo Nacional de Antropología. Y lo que hemos hecho por primera vez en el Perú, que no se ha hecho antes, es hacerlo en 3D. Nosotros tenemos en el Museo Metropolitano, tenemos el laboratorio, el FabLab, que es un laboratorio a nivel internacional, llevado por estudiantes y también estudiantes tanto de la UNI como de diferentes universidades peruanas, dedicados a todo lo que es la tecnología digital. Y lo que ahí se explica es cómo este poste está hecho tal cual, se ha hecho en 3D, se ha hecho digitalmente y explicamos ahí todo lo que es el 3D, que es el laboratorio. En esta exposición también se dan a conocer dos investigaciones realizadas en convenio con el Ministerio de Cultura, con el fin de poner en valor a las más de 500 huacas que se encuentran en la ciudad de Lima, principalmente a las huacas Palomino, Corpus I y Corpus II. Si lo que buscas es saber más sobre la historia de Lima, entonces no debes perderte esta increíble muestra que estará disponible hasta el 28 de diciembre en el Museo Metropolitano de Lima. Con cámara de Hernández Rosario, informó María Fernanda Paiva para USIL TV.